Muy buenas a todos, amiguitos del sabor, hoy os traigo mojito Lo tengo en este bote de 30 mililitros, habrá como unos, no llega a 20 mililitros Este me lo mandó Santiago, está en una base en 30 pg, 70 vg, a un 17% de aroma Y desde el 7 del 5 del 2000, 19 a más o menos, 3 meses Voy a hacer la cata en el Soul S, ¿vale? Con el de Sirex, en el Soul S le tengo metida una resistencia de las que hago yo ¿Vale? De, bueno, resistencia Y el algodón, que se me había olvidado, es el botón peitón ¿Vale? ¿Ves? Está, hay que bajarlo un poquito, porque está bonito, ¿vale? Bueno, voy a vapear a 35 vatios Y me da un valor de resistencia de 0.27 ovnio Bueno, ¿qué es este mojito? Pues según Slower West, el sabor de la bebida de esto Nos recomienda entre un 15 y un 20% de aroma Este está hecho, ¿no? Vamos a ver Y el tiempo de maceración, pues como siempre, no, no lo explica Bueno Lo primero que vamos a hacer es la cata en el 4 El olfato, lo que más me llega Es el tema de la mente y los cítricos Sobre todo la mente Y como un cítrico por detrás Esperábamos, que no A mojito, mojito, no Voy a echarme una gotita ¿Vale? Ah, ahí J Voy a probarla En boca Lo que noto en boca Es más El tema de los cítricos Noto el sabor como de una lima Y por detrás el toquecito de De menta ¿Qué nos queda? Pues va a pearlo Por lo dicho Lo tengo aquí En el sobre el semeo y para atrás Y lo va a pear Va por ustedes A ver La vara mojito Bueno Es más como Una lima con un toque de menta Y un poquito de 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 dulzor Pero muy poquito Tiene casi dulzor Pero a mí a mojito, mojito No me sabe Ahora mismo De los mojitos Que haya probado yo De aromas a mojito Para mí De momento El mejor Eh No, broma El mejor es el de Bafit El mojito de Bafit Vamos Tremendo Este en realidad Solo me sabe A Pues Un toquecito de lima Un toquecito cítrico El punto alcohólico Es que ni denoto Y la menta La menta Y Como que se mezcla una lima La lima es la más potente ¿Vale? El toquecito de menta Se queda muy aclar No es una menta Que sea muy dulce Por eso Ya os digo A mojito desde luego No es un mojito Que haya probado Este Pues bueno Si lo juntas Con Otro aroma De Mojito Puede a juego ¿Vale? Puede dar Misiones de sabor Pero vamos Que no sabe Mojito desde luego O sea A mí no me sabe No me sabe Así trico Con un toque Cítrico de menta Y ya